Tenemos hasta el día de hoy, hasta hace unos minutos, la cantidad de 46 centros educativos afectados. De esos 46 centros educativos, 26 pertenecen a Xuchitepeque, 12 pertenecen a Huehuetenango y 7 a San Marcos. Actualmente el área de infraestructura del Ministerio de Educación realiza el estudio para determinar el presupuesto que será destinado para la restauración de aproximadamente 4 mil escuelas, entre estas las 45 que resultaron afectadas por el sismo. El presupuesto va variando porque hemos considerado cerca de 150 millones de quetzales para el efecto, pero podemos en algún momento ir haciendo los trámites como para lograr algún recurso más para estos efectos.